Llegué con mi estilo sabroso para alegrar el ambiente, algo nuevo y caliente. Si me ven con los ojos cerrados, como crean que estoy, empalado o arrebatado. Es que trae mis aocos, que me pone lo más bien pero bien sabroso, solo bien mi gente, llegó el diferente. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el diferente, llegó el diferente, con quien sabe mami no se juega, llegó el diferente. Si me ven, oye que soy diferente, llegó el diferente. Si me ven, oye que soy diferente. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy diferente Yo soy diferente Ayer, un parecido me llamo por Panamá porque yo soy diferente Yo soy diferente Diferente, diferente, me dice la gente Yo soy diferente Diferente Houston, Texas Denise and Gabe Houston 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 Houston